Organizado por la senadora Nancy Parrilli, se realizó en el Senado de la Nación la presentación de la Embajada Cultural y del Circuito Turístico Comarca del Valle Patagonia, una iniciativa que busca fomentar el turismo en las provincias del sur del país. La verdad que muy contentos porque estamos demostrando todo lo que podemos hacer y cada vez que el Congreso recibe a la gente del interior, de alguna manera se viste de fiesta. Fundamentalmente tiene que ver con planificar las diferentes riquezas que cada localidad tiene, promocionarlas, por eso vamos a tener también y tenemos el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación. Necesitamos también planificar cómo van a ser nuestras rutas, nuestros caminos de interconexión y para poder realmente brindar la accesibilidad. Y un turismo complementario, ¿no es cierto?, donde cada localidad pueda desarrollarse también en este sentido. Nosotros tenemos en este momento un turismo de paso, la idea es que siga siendo de paso, pero bueno, brindarle distintas alternativas como para que se queden dos, tres o cuatro, ojalá se pudieran quedar más días en nuestra región, pero nosotros somos conscientes de esto. Lamentablemente en estos momentos directamente pasan por la ruta o quizás pernotan una noche y siguen hacia las bellezas naturales, ¿no? Nosotros tenemos que hacer otro tipo de trabajo en este aspecto y mostrarles lo que realmente hacemos en la zona. Así que bueno, sobre eso hemos trabajado en la asociación, por eso nos hemos juntado distintos intendentes, distintos partidos políticos, dos provincias, no solamente para trabajar en el tema turismo, sino realmente trabajar distintos temas que hacen a mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de esa zona. Nosotros pensamos que Neuquén es una provincia muy rica, tenemos gas, tenemos petróleo, es una provincia energética, lo que falta es que esa energía se vuelque realmente para cambiar la matriz productiva, porque si bien se han hecho nuevos descubrimientos, sabemos que esto se termina, hemos tenido experiencias, de allí nacieron los piqueteros, que conoce todo el país, que es en Cutralcó y Plaza Huíncul, ¿no es cierto? Y que justamente sus caras estaban tapadas porque tenían los pasamontañas por el frío que hace en esa región. Entonces apostar al turismo es también apostar al cambio de esta matriz productiva. Tenemos que apostar también a la agricultura y a la ganadería. Y tenemos desarrollados fundamentalmente lo que es la región sur, que sería San Martín de los Andes, Villa Langostura, bueno, Bariloche en Río Negro. Pero entendemos que en el valle hay una belleza que todavía no está explotada. Así que consideramos que es una muy buena iniciativa que han tomado los intendentes de la región para unirse y promocionar también el turismo en una zona que es fundamentalmente también agrícola, de producción de peras, manzanas, bueno, y otras variedades que se están incorporando ahora también.